Me gusta Me gusta Cuando amanece, cuando me gustas Tu sonrisa al verme, cuando me abrazan tus olas Y despiertan tus aromas Me gusta Tus paseos Me gusta Descubrirte Me gusta Tu secreto Me gusta Santo Domingo me gusta Desafiarte Y tus campos y tus colas Y en un cielo inmenso la luna Y el azul, tu pieza y cola Disfrutar del paraíso Tus bellezas y tu encanto Toda tu magia me gusta Pues bacana, tú me gustas Y caminar por tus playas Donde se duerme la luna En sus noches estrelladas Y me gustan tus colores El azul verde y el blanco El dorado de su caña Todo en ti me gusta Y el dorado de su caña Y mi cara Me gusta Como eres Me gusta Tu belleza Todo lo que tienes A tu patana Tú me gustas Y caminar por tus playas Y el dorado de su caña Y el dorado de su caña Donde se duerme la luna Y me gusta En sus noches estrelladas Y me gustan tus colores El azul verde y el blanco Y el dorado de su caña Todo en ti me gusta Dominicana Me gustan tus poderes Me gustan tus bellezas Todo lo que tienes República Dominicana Me gustan tus poderes Me gustan tus bellezas Todo lo que tienes Dominicana Me gustan tus bellezas Y a ver los brazos Te quieres Dominicana 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 Dominicana